Bueno, estamos en casa del profesor Enrique Landaida, entrenador de fútbol. También viene desempeñándose como comentarista deportivo de los partidos de la Selección Paraguaya de Fútbol. Jaupé y profes, ¿cómo te va? Y bueno, y bueno. Gracias, primeramente, por recibirnos en tu casa, por el tiempo, por la amabilidad. Y bueno, hablar un poquito de la Selección Paraguaya, sobre el Olimpia también, donde estuviste dirigiendo últimamente. Empezamos con la Selección, entonces. ¿Cuál es el balance general que haces de estos primeros partidos de la Selección en las eliminatorias? Y siempre lo que manda son los puntos. Hoy estamos en una zona de clasificación directa. Realmente todos quedamos un poco dolidos por si nos escapó una muy buena oportunidad en el último partido. Pero siempre es bueno corregir las cosas estando en una buena posición en la tabla y eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué crees este bajo rendimiento de la Selección de local? ¿Crees que es algo psicológico o por dónde pasa la cuestión? Yo creo que históricamente nos cuesta ser protagonista. Es algo pendiente que tenemos dentro del fútbol paraguayo cuando tenemos que proponernos cuesta. Y hoy también nosotros hemos perdido un arma fundamental que era el tema de la pelota parada. Y que antes nosotros podíamos resolver nuestros problemas por esa vía. Y hoy nos estamos pesando por esa vía y nos está costando más. Y especialmente cuando tenemos que ser los protagonistas y tenemos el balón. Dos preguntitas. ¿Te gusta este sistema que quiere adoptar Eduardo Berizzo? ¿Este estilo de juego que quiere impregnar en los futbolistas? Sí, me gusta porque cuando el rival tiene el balón somos un equipo que presiona muy bien. Y de ahí comenzamos nuestros ataques y recuperamos bien arriba. Nos cuesta cuando tenemos que generar fútbol. Yo creo que ellos saben esa situación. Y creo que por eso también pusieron los jugadores que pusieron. Porque han puesto muchos jugadores, como se dice, de buen pie para asociarse y llegar en bloque. Pero lastimosamente no fue un buen partido. No fue un buen partido y personalmente pienso que Eduardo Berizzo se equivocó en los últimos minutos con los cambios. Me parece que era la oportunidad de jugar con dos números nueve. Por sobre todo en la parte final. En el partido ante Bolivia. ¿Cómo vos viste esta situación? O sea, vos sos un excelente estratega, lo demostraste. Y sos una persona muy acertada, muy coherente, muy certera. Cuando te toca opinar y hablar sobre fútbol. En el partido contra Bolivia, ¿qué nos pasó? Y cada uno tiene su gusto futbolístico y su estilo, ¿verdad? Yo te puedo decir que en esa situación, independientemente de los nombres, ¿verdad? Yo hubiese puesto un delantero más y sacado un volante para intentar tener más peso dentro del área rival. Eso es lo que a mí me gusta futbolísticamente. Pero yo creo que él también no quiso desequilibrar mucho el equipo. Y continuó tratando. No cambió tampoco su lado. Él creyó en algo que él habrá estudiado, que le iba a dañar a Bolivia. Pero no resultó. Enrique, uno mira las redes sociales y puede darse cuenta de muchas cosas. Cuando vos dejaste el Olimpia, casi todos los hinchas pedían tu continuidad. Increíblemente, después del partido ante Bolivia, había gente que te pedía para ser técnico de la selección paraguaya. Y esto, claro, por los comentarios que vos hacías en la transmisión del partido ante Bolivia. ¿Cómo tomás esto en lo personal? ¿Cómo te sentís ante esto? La verdad es que la selección también causó un poco de gracia porque me parece muy exagerado que pidan por mí en esta situación. Yo recién he estado tres partidos que han salido muy bien, ¿verdad? Gracias a los jugadores que tenemos. Bolivia tiene un tremendo plantel, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho leer las redes sociales. Pero sé cómo viene la mano, porque cuando viene bien, pero cuando viene mal, la gente es muy cruel. No tiene en cuenta que hay una familia detrás. Y realmente, yo personalmente cuando estuve en Olimpia le pedía a mis hijos que no lean porque podía salir mal. Y yo sabía lo que podía venirse en caso de no darse resultados positivos. Yo le preparé a mi familia en ese sentido. Ya que hablaste del tema Olimpia, ¿por qué pensás que pasó lo que le terminó pasando a Olimpia, ese bajón futbolístico, después de un proceso de Garnero exitoso, podemos decir? Al menos en el plano local. ¿Qué crees que fue lo que pasó, el detonante de ese bajón futbolístico? Y realmente es algo raro. Yo en lo que me tocó, yo lo que fui realmente no a buscar las causas, sino a buscar soluciones. Eso fue porque yo también fui parte, el profe Dani y su cuerpo técnico me abrieron a mí las puertas cuando estaban en formativa. Y nosotros intentamos continuar lo que él venía haciendo. Lo que cambió yo creo que un poquito es la confianza de los jugadores. El ganar el primer partido volvió a darle confianza a los jugadores y se terminó bien. Pero el trabajo realmente es mucho del profe Dani. Cada uno tiene su toque personal y hay unas cositas nomás que nosotros vimos, tratamos de corregir y se dieron los resultados. Sí se puede, si me puedes contar más detalles. Asumiste en un momento terrible en lo dirigencial, en lo futbolístico, en lo Olimpia. Estaba noveno en la tabla de posiciones, vos lo dejaste primero nuevamente. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo fue el trato con los jugadores? Totalmente normal. Yo soy una persona muy tranquila, pero frontal. Hablamos bien, tratamos, como te dije, de buscar soluciones. En cuanto al trabajo, porque teníamos también una semana muy especial porque era corta. Entonces hicieron entrenamientos más cortos. Se vieron videos para hacer correcciones. Incluso intercambiamos ideas con los jugadores. Y creo que algo que resultó bastante bien y la predisposición de los jugadores creo que hizo todo. Y yo tenía en ese sentido una ventaja porque con muchos de ellos yo ya había trabajado en la selección mayor, en las selecciones juveniles con los más jóvenes. Y también como gerente deportivo en el club, yo gestioné la avenida de algunos de esos jugadores. Entonces había una muy buena comunicación. Sabían también que de mi parte iban a recibir una ayuda en los futbolísticos porque yo respetando mi conocimiento y se dio una buena química. Un entrenador sencillo, práctico, simple si podemos llamar. Está para dirigir, o sea, siempre está abierto para dirigir otro equipo, ¿no? De primera división, digo. Sí, pero hoy no está en mi mente eso. Mi mente hoy está en Olimpia. Estoy disfrutando un momento realmente muy bueno. Aparte, el club me da a mí una estabilidad laboral que no es muy fácil de conseguir en el fútbol. Y como digo, no puedo decir que no ni tampoco que sí. Primero tienen que venir algún ofrecimiento para analizarlo, pero no es algo que a mí realmente me tiene día a día pensando. Ha sido un placer escucharte, profesor. Muchísimas gracias. No, cuando guste. No, cuando guste.